Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido al estudio de la asignatura Practicum I Observación, correspondiente al cuarto ciclo de la carrera Educación Inicial. Está dividida en dos bimestres, su duración es de 144 horas y tiene una valoración de tres créditos. El estudio de esta asignatura le permitirá a usted conocer las características particulares y la normativa legal de la educación inicial en nuestro país. En el primer bimestre profundizará en el análisis y descripción de cada uno de los factores inmersos en este nivel educativo, tales como el factor humano, el ambiental y el metodológico, mientras que en el segundo bimestre realizará las prácticas de observación. La finalidad de la asignatura es que usted, como estudiante de educación inicial, realice su primera inserción en el campo educacional mediante observación directa de la práctica docente y experimente la realidad educativa en varias instituciones que ofertan el nivel inicial o en centros de desarrollo infantil. Con responsabilidad y optimismo, aborde esta interesante asignatura que le permitirá obtener aprendizajes significativos para llevarlos a la práctica. Adelante, éxitos.